Siempre con ganado, venimos con más ganado Allí verdad, darles las gracias a ustedes Siempre verdad, los que me siguen en Youtube y en TikTok, gracias verdad Ahí a toda la mayoría que les gusta el ganado, como les digo, verdad, gracias Se está pidiendo, miren, 9.50 por cada una de estas 9.50 verdad, pues si agarran las 3 en puntas se les dan un poco menos, verdad Que agarren las 3 en puntas, las 3 Como les digo, verdad, 9.50 negociables Ahí están, miren 9.50 negociables, así es que recuerden al 78.35 67.84 Para darles mayor información hasta cuánto se puede dejar cada una Y si las agarran las 3, como les digo, en puntas se les dejan menos Si se llevan las 3, verdad Pero individual, una por una, pues se les baja allí, verdad Se da menos, pero se dan menos que las 3 se vayan de un solo Las 3 en puntas Estas están en San Rafael Oriente San Rafael Oriente, departamento de San Miguel, verdad Ahí están estas novillas San Rafael Oriente, departamento de San Miguel Ahí las pueden venir a ver Las pueden venir a ver, verdad Ahí a cualquiera que le gusten, pues puede llamar O preguntar hasta cuánto es lo último Y se les da bien la dirección, verdad Para el que quiera venirlas a ver, se les da bien la dirección a donde están Y la viene a ver, le viene a echar un ojito, verdad A ver cuál les gusta y se las lleva Gracias, oyen Saludos Gracias, oyen Gracias, oyen Gracias, oyen Gracias, oyen